Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 En octava posición, Noruega. Clase huitième, la Norvega. 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 ¡Gracias! 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 Este es el momento de la entrega. Se va a proceder a la clausura del decimosegundo campeonato del mundo de gimnasia rítmica deportiva por el excelentísimo señor don Javier Solana, ministro de Cultura y Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! C'est M. Javier Solana, secrétaire d'Etat y ministro de Cultura y Deporte, que va declarar oficialmente la clôtura de este 12º campeonato de gimnasia rítmica deportiva. Quedan clausurados los decimosegundos campeonatos del mundo de gimnasia rítmica deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, y adiós en nombre de Valladolid y hasta Barna 87! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.